¡Vamos a armar esas nuevas chapacas, comadre! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Crancha la deda, chura la invinta, cícala o minca! ¡Vamos a armar esas nuevas chapacas, comadre! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Vamos compadres con esas nuevas! ¡Vamos Garecha, con ese pesito que no se pierda, ché! ¡A ver dónde están losمنazos! ¡Dónde están losgarechas! ¡Buena, buena, buena, buena! Ancha la rueda, chura la hermilla, rica la chicha ¡Vamos comadre con esa rueda! ¡Vamos comadre con esa rueda, chura la hermilla, rica la hermilla, rica la chicha Dolores Quiroga, Don Carlito Garena, Carmen Cardoso ¡Fuerza, nos vuelva, ché! ¡Vuelva, vuelva, vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva, vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva, vuelva, vuelva! ¡Venga la chicha, chura la hermilla, rica la humilla, rica la humilla, rica la humilla, rica la humilla, rica la humilla. ¡Venga la chicha, chura la humilla, rica 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 la humilla, Gracias.